Aquí la clave es ve aprendiendo y ve potencializando tus conocimientos. Así es como tenemos que empezar a aprender y no buscar atajo. Una de las claves está en enseñar lo que sabemos. Cuando enseñamos, desarrollamos habilidades y muchas veces terminamos aprendiendo más que los estudiantes. Y por eso te quiero dar cinco aprendizajes que yo entendí cuando uno va con mentalidad de aprender, cuando estás en estas llamadas, cuando buscas esa fuente de información de qué más puedo hacer, dónde le hago. El que no busca se queda en un estanque. El que no busca está nada más dando vueltas y vueltas y vueltas porque no buscas, porque no hablas, porque no pides, porque no avanzas. Todavía traemos la codificación de la escuelita, de la escuela. ¿Qué nos decían en la escuela? No hables, no le copees, nos castigaban porque pedíamos opinión. Si tú tenías un examen, ¿qué te decían en la escuela? No puedes copiar porque si copias o si le hablas al de lado, si le pides o si buscas información en la escuela, no puedes tener un examen y decir, voy a buscar a ver quién me puede ayudar, al amigo. No puedes. Entonces todavía tenemos esa codificación de no pedir ayuda. En la escuela si pedías ayuda para hacer un examen o estar en clase, no te dejaban. Entonces todavía tenemos que liberarnos de eso y tenemos que buscar las herramientas para avanzar. Y la fuente, las primeras tres herramientas principales, la primera obviamente, tu creencia. Yo no sé cuál sea tu creencia espiritual. Esa es donde tú te agarras de esa fe. La segunda tiene que ser tu coach, tu mentor. Tú no puedes querer avanzar. Ahora, ojo, tu coach, tu mentor tiene que ser alguien que tú admires porque es imposible, es imposible aprender de alguien al que tú envidias, al que tú no le, al que tú no, no admires, al que tú no le, no le veas valor agregado a lo que hace. Es imposible aprender de alguien así. Y a veces como líder, yo hace mucho, me acuerdo que yo escuchaba, trataba de escuchar a una persona que estaba hablando, pero yo conocía la vida de esa persona. Y yo en mi mente, yo decía, tu incongruencia, tu nivel de incongruencia me impide aprender de ti. Porque a veces vemos a líderes y dices, pero está diciendo eso, pero no lo hace. Está hablando de esta manera, pero no es así. Está diciendo aquello, pero no lo es. ¿Sí me explico? Entonces, ese tipo de roces, ese tipo de cosas son las que te impiden progresar, te impiden prosperar, te impiden avanzar, te impiden crecer. Cuando estás frente, el coach tiene que ser esa persona que te diga, ¿sabes qué? Mira, dale por acá. Y que tú tengas tanta confianza, tanta fe, que realmente haya una admiración, un respeto por el trabajo, por lo que hace, por lo que es. Porque cuando hay esa admiración, ese respeto dices, ah, no, no creas, te voy y se equivocó. No, no. ¿Por qué? Porque cuando no hay esa admiración, hay un cuestionamiento. Hay un, déjame, voy a ver si lo hago. O hay un, a ver, a ver si es cierto, tú hazlo primero y luego yo lo hago. Entonces, es tan importante que entiendas y reconoces qué es realmente un coach, un mentor. Es esa persona que te va a guiar sin tener que decirte en palabras. Es esa persona que vas a querer sentir, escucharlo, tomar acción, porque te nace y porque lo ves. Y tú como coach, como líder, eso es el papel que tenemos que representar. Ese es nuestro papel. Por eso la enseñanza que yo he aprendido, que cuando tú quieres aprender, si lo sabes potencializar, aprendes más y creces más. No solo se trata de yo voy a aprender para mí, se trata de aprender a potencializar, porque el aprendizaje que yo tuve es, número uno, cuando enseñas, aprendes. Número dos, actúas a pesar del miedo, porque cuando estás aprendiendo, dices, pues, ingues, oh, aquí dicen que le brinque, pues, tengo miedo, pero pues le brinco. O sea, aprendes a pensar sin tener miedo, ¿sí me explico? Activas la ley del dar. Cuando uno enseña, activa la ley del dar. Y eso es tan poderoso cuando empezamos a activar las leyes del éxito, las leyes de la prosperidad, las leyes de la abundancia. Una puerta abre muchas puertas. Número cuatro, una puerta abre muchas puertas. ¿A qué me refiero? Que cuando tú abres la puerta del engaño, de la traición, de la mentira, abres puertas para que otros más traicionen, engañen, mientan. Cuando tú abres una puerta de amor, de congruencia, de ser genuino, de realmente importarte el crecer para toda tu gente, tú abres puertas a que la gente haga también eso. Entonces, una puerta abre muchas puertas. No quieres abrir la puerta de la traición, no quieres abrir la puerta de diferentes, no abras tú tampoco puertas. Y número cinco, la verdad, cuando estás en mentalidad de voy a aprender porque voy a crecer, disfrutas el proceso. Entonces, ¿cuáles son las diferencias más importantes de una persona que sabe, que empieza a crear hábitos? Yo me acuerdo que leí en el libro de Napoleón Gil, el libro de Burlar al Diablo, decía que existen varias cosas que marcan la diferencia entre una persona que gana, una persona que realmente logró cosas, una persona que realmente se tomó la paciencia, la habilidad de lograr grandes cosas. Lo resumió, Napoleón Gil lo resumió en tres cosas. Las personas que marcan la diferencia en esta vida, las personas que marcan la diferencia para lograr cosas extraordinarias. Y Napoleón Gil lo puso así. La primera son los hábitos, los hábitos de realmente un ganador. ¿Cuáles son? Los que definen razones poderosas para hacer las cosas. Esas son, o sea, créate un hábito en decir, esto lo voy a hacer porque voy a lograr esto. Un ejemplo, voy a hacer ese viaje porque voy a aprender y voy a potencializar mi información, mi organización, mi negocio, lo voy a crecer. Entonces, permites crearte un hábito de siempre estar enfocado. Número dos, lo que dice Napoleón Gil, la ley de la atracción. Comprenden cómo funciona y aprovechan al máximo para lograr lo que desean. Eso es tan importante que tú comprendas esa parte. Tú querías el éxito, tú querías hacer esto, pero el éxito no te pregunta, ¿cómo lo quieres? ¿Suavecito o duro? ¿Con sacrificios o sin sacrificios? No, tú dijiste, yo quiero ser exitoso y ahí está, tus deseos se van a conceder, pero tienes que pasar el proceso. ¿Y el proceso cuál es? Es cambiarte a ti como ser humano, hacer esa transición de mentalidad. Y la número tres es el tiempo. Saben los empresarios, dice Napoleón Gil, que saben que las mejores cosas que deseas, lo que más deseas, todo lo que realmente vale la pena, requiere un esfuerzo. Saben que lo que deseas, toma tiempo y respetan el proceso. Las leyes son aplicadas para cualquier persona que las comprende realmente.